Bienvenidos al sorteo número 2388 de la Lotería del Cauca. Hoy, sábado 5 de febrero, nos acompañan las autoridades que supervisan la Lotería del Cauca, a la empresarial de CEA y Secretaría Distrital de Gobierno. Con su autorización juegan las baloteras. Hoy le enviamos un saludo fraterno al gobernador del Cauca, el doctor Elías Larraondo Carabalí, en su cumpleaños. Les recordamos que el lunes 28 de febrero el sorteo express, que pasará en vivo desde Cartagena a las 7 de la noche con el patrocinio de Licorera del Cauca. El número ganador es el 5, 1, 4, 1, la serie 193. 5141 de la serie 193. Delegada, ¿me confirma si este resultado es correcto? Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y nos confirman que el premio mayor fue despachado a la ciudad de Cali. Gracias y felicitaciones para todos.